Al Rey que viene, vamos a adorar ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las reflexiones habituales de los Evangelios del Domingo. Ahora lo vamos a escuchar y luego vamos a compartir el caminar de una semana más de nuestras vidas. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, Yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo, No. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Ellos insistieron, ¿Quién eres? para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo, Yo soy una voz que grita en el desierto, allán en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿Por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. El Evangelio que acabamos de escuchar en este tercer domingo nos presenta una vez más la figura, la persona de Juan el Bautista. Ustedes saben que en el tiempo del Adviento, el segundo domingo y el tercero están dedicados a la persona de Juan bautista. De hecho, son Evangelios en los cuales comparece Jesús. Jesús, es interesante esto, es una época del año, el Adviento, en el cual la palabra de Jesús no está, porque justamente lo estamos esperando. Y aparece entonces el precursor de Jesús, el que le abre los caminos. La característica de esta presentación en este año es que a Juan le viene a preguntar, ¿Quién sos? Y le dicen, sos el Mesías, sos Elías, sos el profeta, no lo suena. Tres nombres muy importantes para la cultura y para la fe de Israel. Tres nombres que parecían que Juan lo era y él lo niega profundamente. Entonces, ¿Quién sos? Yo soy aquel que viene a preparar los caminos. Y no soy digno de desatar de las sandalias a Mesías. El Evangelio de este domingo, yo diría, es un Evangelio de ubicación. Juan se sabe ubicar dónde tiene que estar. ¿Cuál es su lugar en la calidad del reino? ¿Cuál es el último de los profetas del Antiguo Testamento? Y el primero de nuevo para abrir la puerta al Señor. Juan es realmente el modelo de todo discípulo misionero en la Iglesia. De la persona que se sabe ubicar frente a Jesús y sabe cuál es su tarea y su lugar. Juan es el modelo de todo aquel que quiere abrir el camino al Señor. ¿Para qué decía lo importante? Para ubicarse en la tarea de saber que el Señor es el que llena la vida y el corazón de las personas. Qué bueno que en el Adviento, mientras vamos esperando la llegada del Señor, este Juan Bautista ilumine una semana más del Adviento. Justamente la última semana, este año será la última semana, porque el próximo domingo ya es 24. Entonces tenemos una última semanita para preparar la Navidad, con los textos propios del 17 al 24. Pero bajo esta figura de Juan, que ilumina en este sentido de humildad y ubicación que tenemos que tener en Navidad, para recibir al Señor que brinde. Yo pensaba cómo esto puede iluminar nuestros últimos días del año. En medio de situaciones de un año difícil, ustedes saben que ha sido un año muy difícil para nuestra Patagonia, especialmente para Santa Cruz y Tierra del Fuego. Pero entonces es un año donde volvemos a mirar un balance, cómo hemos vivido este año. Y si hemos podido, en el medio de las dificultades de este año, hacer presente al Señor y permitir que el Señor entre en estas realidades tan difíciles y complicadas. Juan Bautista bautizaba con agua y le preguntaron, ¿por qué entonces bautizas? Bautizo para preparar un camino, bautizo con agua, pero el que viene bautizará en el Espíritu Santo y llenará los corazones de la gente. Creo entonces que al terminar este año 2017, ya en los últimos días, estamos invitados a repasar el año y primero agradecer todos los momentos en los cuales pudimos hacer presente al Señor y preparar el camino para que él ingrese en la vida de la gente. Pienso como Iglesia de César, un acontecimiento muy importante para nosotros. Vamos a empezar mirando la misión de los jóvenes allá por enero de 2017 en San Julián. Vamos a mirar todo lo que ha significado la Semana Santa en nuestro caminar, especialmente en los días crucisistas, bien por los jóvenes. Vamos a mirar también nuestra preparación a la Asamblea de César, una asamblea intensa, con tres preasambleas muy importantes después de Pascua y especialmente con el día de la Asamblea del Olimpés de Octubre, donde pudimos experimentar un fuerte encuentro con Cristo y poder anunciarle a nuestras comunidades estas tres listas orientaciones pastorales, como son familia, evangelización y espiritualidad. Son como hitos del año para nosotros, más allá de todo lo que habitualmente la Iglesia hace en Santa Cruz y Tierra del Fuego, con nuestra cercanía, con los reclamos, con nuestra presencia en aquellos que estaban buscando los del salario justo, nuestra presencia en las escuelas. Nuestras escuelas, la mayoría de todas, tienen clases todo el tiempo haciendo presente a nuestros alumnos el derecho de estudiar, con todas las dificultades que esto tuvo y tiene. De esa manera nosotros quisimos, como Juan Bautista, preparar el camino al Señor que vive y dejar que ese Señor llene los corazones en medio de tantas dificultades y complicaciones que nos ha buscado hoy. Pero esto no nos tiene que para nada orgullo santo, pero esto para nada nos tiene que hacernos subirnos a un caballo, diríamos así, porque Juan no se sube, porque Juan Bautista cuando reviene a preguntar, dice con mucha felicidad, yo no soy digno de desatarle las sandalias al Señor que vive. Entonces quiere decir que este Evangelio, proclamado ya prácticamente al final del mes de diciembre, nos invita a proceptarnos para el próximo año con esta actitud. Recibir un niño en un pesebre, con mucha humildad y con mucho cariño. Aceptar esta manera de seguir sirviendo al Señor. Proyectar nuestra vida en esta disponibilidad, como la tiene Juan, de no borrarnos y no estar presente, pero ayudando a que Jesús esté más alta de la gente. Creo que cada vez más es importante esto en nuestros corazones y en nuestra actitud. A ser presente Jesús, con esta actitud de cercanía, de humildad, de sinceridad, de apertura del corazón, por no cerrarnos y no dejarnos justamente invadir por el camino que el Señor requiere de nosotros. Pidámoslo con mucha confianza y hagamos presente al Señor en nuestras vidas y que preparemos así esta Navidad en nuestros corazones. Que el Señor nos conceda la humildad necesaria, como la de Juan, para serlo presente en el día de hoy. Buena semana y buena preparación de la noche buena y de la Navidad. Nos vemos en la próxima. Al rey que viene, vamos a adorar.